Llega más ayuda para el bolsillo. Asado para todos. Precios justos en los cortes más populares. Estamos en vivo y en directo. Facu Muñoz, ahí está, en un mercado. Facu, todo tuyo, dale, vamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el mercado de San Nicolás. Nosotros, uno de los mercados más elegidos, ¿no? Para la gente, para hacer las compras. Vinimos a buscar un poco de precios. Precios en las carnes, precios en las verduras, precios en los productos básicos para que la gente se alimente. Recordamos que está vigente el plan de precios justos. Asado, unos 1.100 pesos por kilo. Es, bueno, uno de los precios que deberían estar en cada uno de los comercios. 1.600, perdón. Nalga, 2.100 pesos y vacío, 2.110 pesos aproximadamente en los lugares, en los supermercados más conocidos, ¿no? Bueno, un lugar de barrio es también uno de los lugares en los que tal vez no llega a estas medias, pero igualmente sigue siendo de los más baratos. Por eso venimos acá también para que nos cuenten un poco acerca de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿su nombre? Gabriel. Gabriel, bien, carnicero, me imagino, acá estábamos viendo un poco los precios de tu carnicería, más o menos para que le cuentes a la gente, los precios más relevantes, por ejemplo, el kilo de asado, ¿cuánto está acá aproximadamente? 2.800. 2.800. Sí. Bien, ¿sufrió algún tipo de incremento? Ya van dos semanas que se está quedando estable el valor de la carne. Bien. ¿Nalga? 4.400. 4.400. ¿Y vacío, por ejemplo? 3.400. Está bien el precio, ¿eh? 2.400 pesos, bien. Buen precio, está buen precio. La gente, digo, sí, buen precio. Yo le comentaba, minutos antes de salir al aire, que yo pagué un kilo de vacío, 4.600 pesos, me dijiste, te hicieron, te vieron más o menos la cara, me dijiste. No, hay carniceros que te cobran lo que quieren, pero bueno, todo depende del trabajo, ¿no? Las fechas, ¿no? Yo te comentaba, para el Día de la Madre también suelen incrementarse, después, ¿esos precios lo bajan o no lo bajan? Sí, pero muchos se piensan que porque sea un día festivo se pueden salvar y no es así. Uno trata de trabajar todo el año, ¿no? Claro. Bien, Facu, Facu. Bueno, Carlos, no sé si necesitan saber algún precio en específico, sí. Ahora vamos, no, dejame preguntarle a Miguel, el señor acaba de decir, hace dos semanas que los precios no se mueven y estamos viendo la lista de los cortes incluidos en lo que es precios justos, Miguel, y estábamos viendo, por ejemplo, el asado 1.600, 1.616, ¿qué pasa con eso? Estos son acuerdos de precios que tiene el gobierno y que van a estar hasta el 30 de noviembre, acuerdos con las cadenas ABC, Única y FIFRA. Esto lo que hace es que puedan tener sobre todo este tipo de precios populares, las grandes cadenas de supermercados, supermercados intermedios y las carnicerías que estén adheridas. Se buscan estos precios que acá tenemos el asado a 1.616 pesos y otros cortes más. Bien, como la nalga 2.146, el matambre 2.045 y el vacío 2.110. Ya está con nosotros Guillermo Moreno. Guillermo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con lo que dijo este señor, este carnicero? Hace dos semanas, hace dos semanas que no se mueven los precios. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con una decisión del gobierno o con qué está algo más estabilizado todo? No, el kilo vivo que es el que determina el nivel de precios en el mostrador, se ha mantenido en promedio entre 1.100 y 900, 850 de acuerdo a la categoría de animal y entonces esto es lo que te va dando. El kilo vivo por 4 te da el precio del asado y de ahí sale el resto para integrar el animal. Bien. Esto es lo que ha pasado, las lluvias también te complican, bueno, hay una serie de situaciones y obviamente el consumo, que no estaba tirando. Bien, ahora, la decisión del Ministro de Economía, ¿fue una buena decisión con respecto a los precios justos? Decir, bueno, vamos a controlarlo, vamos a tenerlo monitoreado para que no pase o para que no suba demasiado. Mirá, hay mucha experiencia. Desde nosotros empezamos con esta política en el 2006. Lo que vos tenés que hacer es definir que los cuartos delanteros son los que tienen que ver con los consumos populares, los cuartos traseros son los consumos premium o de exportación. Si hay vocación para hacer una política de estas características, hasta 12 cortes los podés administrar. Con eso, entre los cuartos traseros y los cuartos delanteros, definís el precio del animal en el remate, porque eso tiene que ver con la calidad, las características, etcétera, etcétera, y vos te ocupás de lo que son los cortes populares. Eso se puede hacer, tenés que tener vocación. Lo que pasa es que en nuestra época la vaca, la categoría vaca, no, la vaca es un animal, la categoría vaca, vos tenés, en aquel momento había ternero, novillo, vaquillona, y tenés vaca, ¿está bien? Novillo, vaca. Son distintas categorías. La categoría vaca no se exportaba. Bueno, de Macri para acá se abrieron las exportaciones a China, y ahí los chinos se comen lo que se comía la muchachada nuestra, que es la vaca. O sea, hubo un desbalance, hubo un desbalance con eso. La vaca es ese hueso grande, que el que tiene ojos sabe que tiene que hacer el asado más despacio, pero que tiene un gusto extraordinario. Eso no se exportaba. Y ahora se exporta. Y bueno, se le empezó a exportar a los chinos la vaca, y por eso bajó tanto el consumo de carne, porque los de arriba no dejaron de consumir. Lo que antes se llamaba ternero, que era, bueno, vaquillona liviana, la vaquillona, el novillo, el novicito. Eso se sigue consumiendo. Eso se sigue consumiendo. Los de arriba siguen consumiendo. Los de abajo están muy complicados, entonces te bajó el promedio. Pero no porque bajaron todo de consumir carne. Y bueno, ahí es donde se te empiezan a producir estos líos que tenés que ordenar. Hay que ordenar. Bien, ahí está Facu Muñoz. Ahí está Facu. ¿Qué pasa con la carnicería? ¿Se incrementó la venta en estas dos últimas semanas o no? Facu, ¿estás en vivo? Bien, se lo preguntamos acá a Gabriel. Justamente se incrementaron las ventas, están más o menos estables. ¿Cómo está? Bueno, la semana pasada, fin de mes, fue medio complicado. Pero yo pienso que ya esta semana ya empieza a haber un poquito más de movimiento. Se debería repuntar. Bien. Y Carlos, se viene la fiesta. Ya falta nada para la fiesta, me imagino, ¿no? Una de las cosas que más deben preguntar, y también lo veía en uno de los videos, es tal vez si vas ahora a la carnicería y te compras un matambre, lo pones en una bolsa, vos me sabrás decir, y lo congelo ahora, ya directamente, si lo envaso al vacío, ¿directamente ya me queda esto, digamos, para consumirlo para las fiestas? Y siempre es preferible, yo les digo, bueno, la cantidad de clientes que tengo, de que se vayan equipando con peseto, matambre, que son los cortes que más se consumen, ¿no? Para la fiesta. Exacto. Porque después viene el último aumento y no se consiguen. Exacto. No solo no se consiguen, sino también los precios, ¿no? Por ejemplo, el matambre y el peseto, ¿cuánto está hoy? Sí, 4.200 el matambre y 4.800 el peseto. Ahí está. Entonces, cortes premios son, ¿no? Obviamente. Y por ahí para las fiestas, depende del valor de la carne, si empieza a subir. Hay muchos factores que pasa con la Argentina, ¿no? Sí. De acá a dos semanas también. Esperemos que sea todo en orden y que esté todo tranquilo. Bien, Fabio. Con tu experiencia, digo, de carnicero de toda la vida, sí, Carlos. No, recién estaban hablando, mientras tanto, mostraban que hay ofertas también. O sea, además de los precios justos que estamos viendo, tiene dos o tres ofertas que esto también puede servir para eso. ¿Cuánto es la oferta? ¿Cómo lo maneja? Y si muchas personas se llevan esto. Bien, acá estamos viendo, por ejemplo, oferta de bondiola y oferta de chivito. Más o menos, ¿cuánto es esta oferta? Bueno, el chivito, en este momento, no tengo bien exacto el precio. Las bondiolas son bondiolas frescas, porque hay también bondiolas congeladas. Y yo, cuando traigo el fresco, te sale 3.800 al público. Bien, yo te preguntaba, en base a tu experiencia de tantos años, digo, ¿cuánto puede llegar a subir el precio de la carne a cuántos días de las fiestas, no? Falta un mes y medio para las fiestas. Ahora, Dios quiera que no haya problema, que no suba, porque ya el bolsillo de la gente, lamentablemente, cada vez quedan más chiquitos. Exacto. Bien, Facu, mientras estás hablando ahí con el carnicero, con el dueño de esta carnicería, y estamos mostrando los precios, los precios justos, ¿sí? También empiezan a llegar mensajes que tienen vinculación a lo que decía recién Guillermo Moreno, el tipo de cortes. Avisar al señor que habla que hay diferentes calidades y no se cobra lo que uno quiere o lo que quiere uno. Si no, no vendés nada, porque siempre se tiene que bajar el pantalón del trabajador de barrio. Si que ponen los precios son los de arriba. De ahí en más, el carnicero le saca el 27% o el 30% como mucho. Esto es lo que decía Guillermo, pero las dos semanas que acaban de pasar y esta que está entrando, no hay esa especulación con respecto al precio como veíamos hace un mes aproximadamente. Esto está bien, esto es una buena señal. Sí, claro, bueno, se produjeron situaciones climáticas, se batió en uno de estos días que vos decís el récord de ingresos para el mercado de cañuelas. O sea, sobrepasó el máximo de capacidad que está preparado Cañuelos para recibir animales, que es más chico que Liniers. Sí, sí. Liniers estaba preparado para muchos más animales. Bueno, se sobrepasó como un 20% el récord de animales, tuvieron que seguir con la ronda bastante más tiempo. Lo climático también influye. Por cierto, que se estabilicen los precios en un nivel alto, bueno, se estabilizaron. Vos imaginate que tener el asado a 3.000 pesos, vos lo pasaste ahí en la esquina de mi casa y por ahí está 3.000 pesos, 2.600, bueno, es un precio difícil para los trabajadores. 3.000 pesos el kilo es un precio difícil. No es que vos decís, ah, mirá, qué divertido, podemos comer un asado. Nos juntamos 10 y comemos un asadito, yo lo pago, no podés hacer eso. Bien, Miguel, ¿qué dicen en el gobierno con respecto a lo que está contando Facu y lo que decía también Guillermo recién, con respecto al tema de lo que es el precio de la carne y la estabilidad en estas dos semanas? Lo que esperan es que haya más empresas que se puedan adherir a estos precios justos porque tienen beneficios fiscales de AFIP, los que se adhieren para poder tener estos siete cortes populares pueden pagar menos impuestos. Entonces esto le permite al gobierno poder tener la posibilidad de mayor oferta. La expectativa es que haya más cantidad, sobre todo, de carnicerías, además de los supermercados que puedan tener estos cortes populares. Bien, ahí en la carnicería, Facu unidos con el carnicero, hay una oferta de 10% en efectivo. Facu, estás en vivo, dale. Sí, esto también, ¿no? Promover que la gente te pague en efectivo o tal vez también con las tarjetas de débito ayuda un poco, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, el tema de la tarjeta de débito con la devolución del IVA, obviamente que le conviene al cliente. Y nosotros, bueno, ponemos ofertas en efectivo porque al pagar la carne al contado uno se maneja con otros valores, ¿no? Exacto. Bien, ¿cuánto sale más o menos hacerse un asado para unas cuatro personas en tu carnicería? Hablando de carne o con achura. Un poquito de todo. Claro, asado, un poco de vacío y unos chinchulines, chorizo. Sí, y calculé alrededor de 4.000 pesos, únicamente de carne y achura, ¿no? 4.000. No, 8.000 pesos. Ah, 8.000 pesos. Sí. En la, claro, 8.000 pesos, digamos. Claro, sí. Sí, un pedazo de vacío, asado y achuras. Ahí está. Es, mirá, acá llegan... Te escucha, Carlos, el carnicer. Acá llegan mensajes, ahora los vamos a leer. También está Alberto Samit, que conoce mucho con respecto a lo que está pasando con la carne. Alberto, gracias por atendernos. Gracias por estar ahí. No, un gusto, estoy hablando con ustedes. Bien, ¿se estabilizó el precio de la carne? ¿Esto es bueno? Y es bueno que se estabilice todo. Es bueno que se haya una estabilidad. Seguramente, no tengo ninguna duda, que el año que viene, con la presidencia de Maza se va a estabilizar todo. Maza es el tipo que necesitamos, es el hombre que hoy necesita el país. Porque con Maza se va a solucionar absolutamente todo. Y te digo más, va a empezar con la presidencia con suerte, porque, viste, también en la vida hay que tener suerte. El año pasado tuvimos la sequía más grande de la historia argentina. Y este año vamos a tener la cosecha más grande de la historia argentina. Llovía en todos lados, está sembrado. Ahí va a haber una producción, inclusive, de trigo extraordinaria, de soja, de maíz, de pirasol, fabulosa. Va a ser una de las cosechas más grandes de la historia, sin ninguna duda. Alberto, ¿cuánto tiene que estar el kilo de asado? Porque ya hablábamos recién de la carne. En precios justos, 1.600 pesos. Y algunos carniceros lo tienen un poquito más. ¿Cuánto tiene que estar el kilo de asado? Mirá, nosotros ahí en Morón, en Ciudad de Salos, está 2.800 pesos. 2.800. La gente viene con la tarjeta de NID del Banco Provincia y le descuentan el 40% y encima después le descuentan el 10%, el 10,5% del IVA. Así que ese es el precio que está hoy. Esos son los precios que tienen que estar. Bien. ¿Y va a subir la carne o se va a mantener en ese precio? No, se va a mantener. Para mí no va a subir más nada. No, no va a subir. O sea, ¿usted cree que ya la economía está estabilizada, que los precios ya no suben? Sí, y no va a haber un salto también, como alguien piensa que cuando llegue Massa va a subir el dólar. Para mí se va a estabilizar todo. Y el año que viene vamos a tener un año extraordinario. Bien. Massa sabe perfectamente manejar los resueltos de la economía. Sí. Aparte se va a encontrar con un momento extraordinario, porque estamos en el mejor momento de la historia argentina. Nadie tuvo litio, nadie tuvo vaca muerta que todos los meses va a tener récord de producción. Tenemos minería de todo tipo, una agricultura fabulosa que va a ser, una ganadería extraordinaria. No, no va a ser muy bueno. Necesitamos un número como Massa, créanme lo que... Yo sé que Massa no es... Mucha gente lo mira de otra manera, pero yo te puedo asegurar, mirá lo que te digo hoy. Massa después del gobierno de Perón y Evita va a ser el mejor gobierno de la historia argentina. Porque están dadas las condiciones. Como conoce el funcionamiento del gobierno, lo va a llevar adelante. Nos va a sorprender el gobierno de Massa, acordate lo que te digo. Bien. Miguel, ¿qué dicen con respecto a lo que cuenta Alberto Samir del precio de la carne en el gobierno? ¿Lo tienen estabilizado, ya lo tienen controlado o todavía hay preocupación? Hay expectativa para poder tener mayor cantidad de ofertas, para que no sean solo en algunos supermercados que esté este precio a un valor mucho más accesible. Sí. Están buscando que puedan adherirse más carnicerías, que las carnicerías de barrio, por ejemplo, puedan tener estos precios justos y que no sean sobre todo los grandes supermercados que tengan estos siete cortes populares que estamos viendo. Bien. Hay mensajes que están comenzando a llegar a la redacción. Y también está Tamara. Tamara, porque el tema de a partir de hoy, desde las 10 de la mañana, ya se puede pedir ese préstamo de millón de pesos. Alberto, ¿le compra mucha carne con tarjeta de crédito a usted? El 90%. El 90%. Y está vinculado a esta decisión del millón de pesos. Ese 90%, ¿qué le dice cuando va y le compra con tarjeta de crédito? Mirá, hay que venir a verlo. Lo que te digo yo, la gente se va con las dos manos llenas, con bolsones, con 10 kilos de cada lado. Imagínate lo que vale. La carne ahí en Morón vale menos de 3.000 pesos. Y encima le descuentan el 40%. Y encima le descuentan el 10,5%. Bueno, fabuloso. Hay que, en realidad, el que tiene que ver en todo este tipo de cosas, sin ninguna duda, es uno de los mejores intendentes de la provincia de Buenos Aires, como es Lucas Gil, el intendente de Morón. Él fue, que organizó este mercado, mercado municipal, y bueno, logró eso. Pero no solo pasa con la carne, pasa también que porque está más que... Ahí él convocó a todos los productores y fabricantes. Está Fer, además, y como consumo que tienen los supermercados, que también está ahí con unos precios. Está Ratasto, que maneja la leche, muy importante, como si fuera la terrenísima. Está Viola con las pastas, que también... Mirá, los precios del mercado de Morón son extraordinarios. Bien, déjeme contarle... Por ahí no vienen 4.000 personas por día a comprar, ¿no? Por supuesto. Déjeme contarle también que de Tartagal-Salta nos dicen, también Salta es Argentina, y esos cortes de carne no llegan a Tartagal. O solo es para Buenos Aires. Miguel, cuando estamos hablando de esos cortes y de precios justos, ¿es solo para Buenos Aires o para todo el país? Preguntan desde Salta. Es para las empresas que se adhieran. Si alguna de las empresas está en otras provincias, pueden tener los cortes populares. Sobre todo lo que vos tenés es que en algunas localidades que no tienen grandes supermercados, que tengan estos precios a cortes populares, bueno, no lo van a poder tener. Mientras, esa es una especie de falencia que tiene el gobierno. En las ciudades más grandes hay más posibilidades de que estén estos cortes populares porque están las grandes cadenas de supermercados. Bien, Guillermo, esto de los precios justos llega a todo el país, ¿es justo? ¿Se distribuye en todo el país o hay sectores que prefieren no tomarlo? Bueno, como dijo ahí tu colega, es lo que se adhiera. En general hacen presencia en los supermercados, pero a las carnicerías no llega, es difícil. Este caso de esa mide es muy particular, un acuerdo que tiene en Morón, está muy bien. Le mandamos un saludo, es un amigo, lo queremos mucho. Pero en las carnicerías en general esos precios no los encontrás porque ya arrancás con otro precio en el remate en Cañuelas, esa es la realidad. Y obviamente eso te hace el precio en las ferias libres, digamos, cuando compran directamente los frigoríficos en el campo. Sirve como precio, bueno, si vos tenés los precios a la mañana del kilo vivo, ya sabés cuánto va a estar la carne. Bien, estamos ahí en el mercado. Ahora, él te habla de descuento que te hace el Banco Provincia, bueno, te lo hace el Banco Provincia, eso es cierto, es una decisión que ha tomado el Banco Provincia. Ahora, el resto de los bancos no te hace eso. Entonces, bueno, tenés una serie de circunstancias que lo que dice Samir facilita, pero no está en todo el país, eso es la verdad. Bien, en el mercado, ahí está Facu Muñoz con uno de los carniceros, con una persona que tiene una carnicería. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los precios justos en esa carnicería? ¿Le piden precios justos o van y compran porque son clientes del lugar? Facu, estás en vivo. Bueno, lo que nos decía Gabriel es que justamente él no puede mantener estos precios justos porque ya directamente de costo le viene mucho más superior a lo que vendría a ser el precio justo, ¿verdad, Gabriel? Sí, igual la gente conoce la forma de trabajo. Y, además, mucha gente viene y me dice, fui a buscar carne en los supermercados y no existe la carne esa. Así que, no sé, ojalá que venga un camión y que me bajen a mí esa mercadería para poderla vender a ese precio y haga una propaganda bárbara, porque en el barrio nadie lo tiene. Y si no se consigue en esos mercados, menos lo voy a conseguir yo. Carlos, Gabriel te está escuchando. Sí, ahí voy con Gabriel. Gabriel, ya quería preguntarle algo a Alberto Samit. Por favor, escúchelo con respecto a lo que usted acaba de contar, que tiene que ver con los precios justos, los precios cuidados. Sí, Samit, ¿por qué en algunos lugares llega precios justos o precios cuidados y en otros no llega con respecto a la carne, Alberto? Ahí está, Alberto. Hoy más que nunca, hay que acordarse de Lita de Lázari, que decía, señora, camine, camine. Bueno, si querés llegar a fin de mes, hay muchos lugares que llega a esto. Sí. Hay otro lugar. El que pueda pagar cualquier precio, que la pague, pero el que realmente necesita llegar a fin de mes, hay que hacerle caso a lo que decía Lita de Lázari. Señora, camine, camine, porque la diferencia de un lugar a otro es abismal. Es decir, hay 80% de diferencia. Bien, Miguel, ¿qué debe hacer una persona si efectivamente estábamos viendo recién ahí a Gabriel? Gabriel decía, bueno, a mí no me llega esto, ese precio, pero ¿qué debe hacer una persona si va a comprar? Ve esa referencia de precios justos y el precio es otro. ¿Qué debe hacer? A ver, lo que tiene que ver con el consumidor, no le queda otra alternativa, pero hay que fijarse cuáles son las cadenas que están adheridas. En el caso de las carnicerías que quieren ver cómo tener estos precios más accesibles, poder vender los 7 cortes populares, lo que pueden hacer es estar en contacto con la Secretaría de Comercio para poder tener esos cortes y además que le puedan dar la posibilidad de la exención impositiva que le permite el gobierno a las empresas que vendan estos cortes populares, que son 7 los cortes, que cuestan entre 1.000 y 2.500 pesos. Bien, hola, quería saber cuáles son las carnicerías que venden a precios cuidados o supermercados. Soy de Maquinista Sabio. Escobar, esto es lo que están pidiendo. Camara, ¿cómo puede saber o qué debe hacer un consumidor cuando quiere buscar algo que el gobierno te dice, mirá, acá tenemos los precios cuidados y no lo encuentra? ¿Qué debe hacer? ¿Debe caminar o debe tener alguna referencia o algún lugar para ir a quejarse y decir, bueno, acá no tienen este precio? Bueno, entiendo que no hay una página oficial donde se diga dónde se distribuyen estos cortes privilegiados. Lo que pueden hacer es, obviamente, las grandes cadenas de supermercados van a estar. Es muy difícil en la práctica encontrarlos. Perdón, Miguel, pero la verdad que tenés que ir muy temprano. No se consiguen en todo el día y depende en dónde estés ubicado geográficamente, ¿no? No es lo mismo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el interior. Claro, esto tiene que ver también con el lugar. Gabriel, ¿le piden precios cuidados a usted cuando van le dicen, no, yo quiero el precio cuidado o como usted ya sabe más o menos cómo viene la mano, no se lo piden? No solo es que yo sé, la gente en general sabe. Y mucha gente me dice, sí, fui por ponerse en una cadena de supermercado Cotto a ver y tenían las góndolas vacías y... Sí. ¿Y cómo es? ¿Y qué pasó? Estamos escuchando la vuelta. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Ahí voy, ahí voy. Y no consiguen. No consiguen. Bueno, Guillermo, ¿qué debe hacer esa persona? Porque hay una promoción de precios justos, precios cuidados, hay referencia, lo tienen los supermercados, ese corte vale, hay que ir a un supermercado especial o hay que buscarlo, como decía recién Alberto. La realidad es que no alcanza, muchachos. Los precios de remate son estos, el de remate en las ferias y en Cañonela, son los que te estoy diciendo. Lo que vos vas a conseguir es una mínima cantidad. No está, muchachos, esto... Mirá, hay que terminar las elecciones, dar vuelta a la página y empezar de verdad un gobierno. Ahí adhiero a lo que dice Samir, vamos a esperar que más se reindustrialice el país. Se reindustrializa y hay trabajo, esto se va ordenando. Con el pueblo trabajando, esto se va ordenando. Ahora, la realidad es que esos cortes no los vas a decir. Si lo tenés en los supermercados, lo que haces es desviar el consumo de las carnicerías al hipermercado. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué sentido tiene que hagas que vos lastimes a un carnicero para beneficiar a costo? ¿Cuál es la gracia de eso? O a Carrefour o al que fuere. Así no se hace, pero bueno, no importa. Ya está, este fue el gobierno que fue. Tenemos que dar vuelta a la página y tenemos que empezar con un gobierno serio, que empecemos como dice Samir, que sea el de masa. Bien, Tamara. Sí, recién hablábamos de dónde pueden reclamar esto. Hay un 0800 que funciona, que es el 0800 666 1518. Ahí podés reclamar si no encontrás los cortes establecidos. Es un reclamo que tiene que ver con defensa del consumidor. La ministra Tolosa Paz incluso ha motivado a que denuncien los incumplimientos en sus redes sociales. A raíz de lo que estás diciendo, hola, ¿cómo va para denunciar? No, pero tengamos cuidado con eso. Pará, pará un poquito, pará. Es para las empresas adheridas. Lo dijo tu colega antes. Si no, van a empezar a llamar y van a mandar al frente a todos los carniceros innecesariamente. Y que los manden al frente. Es porque no están adheridos los carniceros. No están adheridos porque no está la mercadería. No digamos cosas que no son. Es para las empresas adheridas. Pero Moreno, estamos diciendo que es para las empresas adheridas y también estamos... Son solamente los supermercados, no hay carnicería. Estamos diciendo también que si no encuentran algún corte, pueden llamar a este número. Después el Estado verá qué hacer con esa información, pero los ciudadanos tienen el derecho de contacto para que los defiendan justamente en su derecho de consumo. A raíz de eso, a raíz de lo que están diciendo. Mirá, acá hay un mensaje que tiene que ver con eso. Y dice, hola, ¿cómo hago para adherirme y vender más barato la carne? O sea, es lo que decían los dos. De alguna manera lo que decían los dos. O sea, ¿hay alguien que quiere adherirse para vender este precio? Y recién lo decía el carnicero. Ahí está, Gabriel está con Facu Muñoz. Gabriel, ¿qué pasa si usted se quiere adherir para vender esos precios justos? ¿Lo puede hacer o prefiere no adherirse? ¿Cómo hace con eso? Si a mí me traen ese tipo de mercadería, obviamente prefiero vender. Sí. Pero bueno, también depende de muchos factores. Esta es una zona donde yo estoy, que no es Morón. Sí. Estoy en pleno centro y la gente busca carne y no busca grasa, ponele, ¿viste? Claro. Porque es así, no quieren pagar, aunque paguen 1.500 pesos un kilo de carne, cuando saben que más de la mitad es pura grasa. Bien, Marco. Es la realidad. Le quería preguntarle al carnicero, porque recién dijo, si me traen ese tipo de mercadería, veo lo que hago. Porque, por ejemplo, el vacío, que le ofrecen a 2.100 pesos, ¿qué tipo de vacío sería el asado a 1.600 pesos? ¿Qué tipo de asado sería? Contanos de la calidad de la carne. Mirá, esas son carnes grandes, ¿no? De vaca, como se había comentado hace un rato. De vaca grande, digamos. Claro, claro, que tiene una grasa amarilla, que no tiene una grasa blanca. Sí. Y imaginate que un costillar de eso entero debe pesar alrededor de 20 kilos. Y cuando yo la carne que yo vendo en el público, pesa 7, 8 kilos. Es una diferencia grande de carne de 160, 170 kilos la media red, a carne de 70, 80 kilos. Bien, bien. Ahí volvemos. Guillermo, esto tiene solución. Sabemos que se tiene que ir. Antes de agradecerle haber venido hasta acá. Sí, ¿esto tiene solución? Pero claro que tiene solución. Primero hay que diferenciar las categorías de animal. Lo que dice el carnicero es cierto. No es lo mismo que vendas vaquillona liviana a que vendas vaca. Primer tema. Segundo, tenés que hacer la tabla de los 12 cortes, 7 cortes, lo que quieras hacer, por categoría. Porque esto se empieza en el remate que se hace del animal. Obviamente si vos separás el cuarto delantero del trasero, lo que estamos hablando es del delantero. No estamos hablando del lomo, nadie habló del lomo, del cuadril. Esos son cortes de exportación o cortes premium. Sobre categorías premium. Entonces sobre eso hay que ordenar. En nuestra época, como no se exportaba la vaca, vos tenías muchas posibilidades de abastecer el mercado a precios populares con esa categoría, más lo que ordenabas. ¿Está bien? El lomo de una vaca, la verdad que vos no te das cuenta, así de una vaca, de un novillo. Por eso existían los lomeros. Obviamente que esto tiene solución. Y naturalmente los de abajo, en un gobierno peronista, en el nuevo gobierno peronista, tienen que volver a comer carne. No puede ser que para hacer un asado tenga que sacar un crédito. Se puede ordenar claramente, como lo hicimos. Bien, bien. Gracias Guillermo Moreno por haber venido. Muy gentil de su parte, como siempre. Sí, Alberto, esto puede mejorar, va a mejorar. ¿Qué piensa usted? Mirá, yo quiero dar una idea para adelante, ¿viste? Sí. Maza dijo que va a convocar a los mejores. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Yo hace 60 años que estoy en el comercio de la carne, lo vi funcionar. Si va a convocar a los mejores, que no tenga ninguna duda. Que en comercio hubo uno que fue el mejor. Y le saca 100 kilómetros a cualquiera. Y se llama Guillermo Moreno. Bien, se está yendo Guillermo Moreno. Recién un elogio de Alberto Samir, antes de que se vaya. Sí, sí, ahí le mando un abrazo. Bueno, Miguel, ¿qué dice el gobierno con respecto al futuro? Más allá de lo que estaba diciendo Alberto Samir, lo que dijo también Guillermo Moreno. Son medidas que se van tomando semana a semana y va a influir lo que queda del balotage y lo que queda hasta fines de noviembre. En este caso están estos cortes a precios populares, son muchas las empresas de supermercados que están adheridas. Algunas carnicerías también pueden estar adheridas a través de nexos con la Secretaría de Comercio. Los que se adhieran a este programa para vender los cortes populares tienen incluso exención impositiva de la AFIP para poder mantener estos costos. Bien, señor Mensaje, soy de Villa Resina, Río Negro. Siempre voy al super grande y hay y nunca llega la carne de precios cuidados. Dicen que solo mandan 60 kilos por mes, es lo único que nos dicen. Cuando entre masa de presidente esto se va a componer, hay que esperar. Acá un kilo de carne cuesta 5.000. El kilo 5.000, estamos hablando de 5.000, la diferencia y la referencia de precios cuidados en el asado, por ejemplo, de 1.700. Tamara, ¿qué debe hacer esta persona que reclama en Río Negro? Decir, bueno, ¿por qué mandan solo 60 kilos o por qué la venden a 5.000 pesos? Bueno, a ver, es lo que decíamos recién que Moreno se enojaba. Este 0800 que yo puse a disposición es un número para hacer reclamos, ¿no? Después el gobierno determinará si esa persona está incumpliendo, si correspondería, si no correspondía y demás. Sí. Volvemos a decir, una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se bajan a la práctica estos cortes. No quiero bajar la noticia positiva, pero en realidad es así, ¿no? Cómo se maneja esto en la práctica, que a veces es dificultoso. Bien, estamos en vivo y en directo. Ahí está Facu Muñoz con el carnicero. ¿Cuánto está el kilo de asado? Facu, todo tuyo, dale, vamos. Sí, ¿cuánto está el kilo de asado? 2.800. 2.800 pesos. Y, por ejemplo, estábamos comentando también el del vacío. Ah, 3.400. Ahí está. Bien, bueno, esos son, claro, de los que más también... Sí, de los cortes populares son los que más pide la gente. Sí. Aparte, bueno, de los churracos, bife de costilla y eso, que también son cortes económicos. ¿La gente te pide por precio o por kilogramos? Está cambiando el método de consumo de la gente. Está llevando lo que come en el día. Y después, bueno, al otro día se verá. Claro. Pero tengamos fe que va a salir todo para adelante. O sea, lo que cambió también... Y, bueno, que va a ser el mejor país del mundo. Lo que cambió también, Gabriel, fue entonces la forma de consumir. Hoy le piden... Antes le pedían un kilo, ahora le piden dos churrascos. Antes le pedían, no sé, un kilo y medio, y ahora no le piden un kilo y medio. ¿Qué cambió? ¿Cómo es? No, no. Y cambió por el tema del bolsillo, como te decía hace un rato. Y la gente cada vez gasta más y sigue cobrando lo mismo. Bien. ¿Cuál es el corte más barato que tiene? Si lo podemos ver, que lo tiene ahí, decir, bueno, esto se llevan, es el más barato. ¿Qué es lo que tiene ahí? Espinazo a 500 pesos, falda a 700. Sí. Sí. Lo tiene ahí, lo tiene... Eso es lo que más se lleva. A ver, estamos haciendo a... Sí, así nos muestra un poco. Bien. Y eso es lo que más se lleva. Esto sería el espinazo. Espinazo que se le pare tofado, para hacer el cuchero. Para el cuchero. A 500 pesos al kilo, es un precio, más que precio cuidado. Bien, ¿y cuánto se llevan por día de espinazo? Y lo que tenga. ¿Pero cuánto, más o menos? ¿7 kilos? ¿4 kilos? ¿Cuánto se lleva más o menos por día? Sí. ¿Qué promedio? Bueno, hay varias personas que vienen a buscar esos cortes. Sí. Y lo que tenga en el momento, lo desvendo. Decir lo que tenga, porque esos cortes a precio bajo los terminas vendiendo a todos. Sí, sí, a quien me pida, les vendo. Bien. Obviamente. ¿Y cuál es el precio más caro que tenés? ¿Cuál es el corte más caro que tenés ahí? El lomo. ¿Cuánto está el kilo del lomo? ¿6.500? ¿6.500? 6.500. Sí, que es un corte premium, obvio. ¿Y cuántas personas llevan lomo por día? Yo estoy, bueno, en Córdoba y Cayó, es una zona bastante pudiente, si se podría decir. Pero, no, 3, 4, 5 lomos por día vendo. Ah, bien. Bien. Bastante. Sí, bastante. Bastante. Bien. Estamos ahí en la carnicería, sí, precios justos para el asado. Miguel, ¿hasta cuándo están los precios justos? ¿Cuándo tienen que sentarse para rever el precio justo? Están hasta, por lo menos, el 30 de noviembre, estos precios justos que están renovados. Incluso, las empresas que pueden estar adheridas con estas exenciones impositivas, tienen acuerdos ya con AFIP hasta fines de diciembre. Con lo cual, tenés muchas empresas que, por lo menos, todo en el transcurso de este mes, van a poder tener los 7 cortes populares. Bien, ya volvemos ahí en la carnicería. Lo más caro, el lomo, 6.500 pesos. Lo más barato, 500 pesos. Lo decía recién. Sí, hay más información con respecto a esto. Toda la información te la vamos a dar. Te la damos en instantes. Dale, ponelo, vamos. En instantes. Consultorio en vivo. Desde hoy podés tener tu préstamo en ANSES. Hasta un millón de pesos. ¿Cómo hacés para pedirlo? Toda la respuesta la obtiene la doctora.